El calendario religioso es un calendario religioso. Son 260 días. Son 260 días sagrados. Son 260 días sagrados. Pero no hay nada que hacer en estas cidades. La verdad que suele ser suave. La verdad que suave. En este momento, la verdad no tienen reuniones. En este momento, el suave la ceremonia. La verdad es que la verdad son un consenso. Ayer la verdad es que no conozco con la seguridad. Todo el consejo no hay que consultar y no hay que ver que no hay que hacer una organización, que no hay que hacer una comunidad. De repente hay un doctor, de repente hay un maestro, de repente hay un comadrón, de repente hay un acojón. Pero para que no hay que elegir, no hay que elegir, no hay que elegir lo que hay que engendrar. No hay que elegir, no hay que elegir el mío. El niño en el ayuno tendría que elegir, me abrometers, me abrometers. Pero no hay que elegir, porque no hay que elegir, no hay que elegir. La cuestión de la gente es una buena gente, pero no hay que elegir para elegir. No, no hay ninguna cosa. Muchas gracias. Los recursos necesarios que tienen que ser cliente. Los recursos necesarios para obtener unaencia. Los recursos necesarios es diferentes. Los recursos necesarios para obtener una experiencia de clientes. Los recursos necesarios para obtener una experiencia, y personas de cualquier manera, y cruzando con la gente. ¿Por qué? Si les llamabas, que soñan en marcha y enhes percival, que es muy bueno. Y en todo esto es algo que les llamamos. Los madres son los que están ponidos. Los sí son buenosos. y se le hacía la vida. Y ya estábamos. Y ya estábamos. Y ya estábamos. Y ya estábamos. El pueblo de la iglesia es un pueblo de la iglesia. Lo que estaban en cuenta siempre hablaba sobre el águếco y el águếco. En esta semana, no losmanshipes de toda la vida. También un buen libro sin el águếco. Lo que nos ayudó a escuchar en la universidad, ha sido así. También podríamos tener un águếco más難o. También te acompañaba a la universidad, en el sofá y me hacía aspectos. Cuando yo estaba a la noche, me dijería a la noche y a la noche y me estaba a la noche. Entonces, ¿qué es lo que se quedó? Otra noche, que nos gustaría ser siempre, que dijería la noche. Deja manera que no me Hagi, me dijo que has llegado a la noche. Pero fue que yo lo que yo, pero si fuimos conmigo, Había terminado con el gran paz del mundo, y la tierra eraği top, ya que había estado todo lo que había que verlo. le lo leones a la tierra��운 Egipto. El pechero de los distintosART. El pechero del mundo el pechero sea Jerusalén, los cre stadios, los pechero de ese edificio. Su nombre es Juan Antonio Isaias, a la 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 de la tierra, la comunidad de la Cuchilla de Chiquijujunay. Gracias por ver el video